El sindicato médico de la comunidad valenciana mantiene las movilizaciones para el próximo lunes 6 ante las negociaciones infructuosas con la consellería de sanidad que se llevan alargando desde hace dos meses. La situación de los médicos valencianos contrasta con la del resto de comunidades en las que sí se ha llegado a un acuerdo con las correspondientes conserjerías de sanidad. Seguir con la huelga hasta que consigamos algo. No todo el mundo tiene dinero para irse a una sanidad privada. Hay quien tenemos la suerte de poder pero yo soy defensora de la sanidad pública al cien por cien. Entiendo que la sanidad la tienen que apoyar más porque era nuestro punto fuerte y ahora me parece que vamos haciendo el punto débil. Si me preguntas eso como sanitaria si es para que la sanidad mejore para que podamos estar mejor yo como sanitaria el apoyo. Por supuesto que deben de ir a la huelga para que los atendan bien y tengan las mejores que no tengan el hinchamiento que tienen de personas todos los días. Eso es atroz. Si con todos los atrosos que hay de todo encima huelga pues no sé dónde vamos a llegar. Las peticiones se centran en la mejora de las condiciones laborales con el objetivo de dignificar la atención a los pacientes debido al alto número de consultas al día motivo por el cual muchos sanitarios han abandonado la sanidad pública. Las peticiones que ha hecho sindicatos van en sintonía con las que ha hecho el resto de sindicatos médicos de los distintos servicios de salud de España. Estamos pidiendo fundamentalmente mejoras específicamente en el ámbito de atención primaria y en el ámbito hospitalario. En el ámbito de atención primaria mejoras relacionadas con lo que es la presión asistencial que tiene un médico en el día a día. Creemos que ya es el momento una vez ha pasado la pandemia y ver cómo se ha desarrollado la situación, cómo está la medicina actual, cómo está la situación de presión en los centros de salud. Creemos que es el momento ya de que se tope de una vez por todas las agendas de los médicos de atención primaria. Desde el sindicato aseguran que desde la consellería no ofrecen acuerdos aceptables y hacen caso omiso a sus requerimientos lo que consideran que está siendo una táctica para esperar que los trabajadores se cansen y den la batalla por perdida. Los médicos aseguran que estas movilizaciones se realizarán por la supervivencia del colectivo y por la defensa de la sanidad pública acusando a las instituciones de no cumplir con hechos sus promesas sobre el sistema sanitario.